¿Qué es la etapa para la elaboración de un presupuesto? ¿Qué es la etapa para la elaboración de un presupuesto? ¿Qué es la etapa para la elaboración de un presupuesto? También tengo que analizar las políticas que la empresa o que la organización ha definido, políticas de inventarios, de stock de inventarios, de pago a proveedores, de recaudo de cuentas por cobrar, de provisiones, de manejo del talento humano. Todas estas políticas son como las reglas que enmarcan el funcionamiento de la empresa. Estas políticas lógicamente intervienen en el diseño de mis presupuestos. También tengo que analizar el presupuesto de producción, si este proceso es artesanal o tecnificado. Eso implica o disminución o aumento de costos. Un proceso artesanal, sus costos aumentarán y un proceso tecnificado normalmente disminuyen los costos. Disminuyen algunos, algunos otros aumentarán en lo que tiene que ver con la inversión de tecnología, pero en conclusión los presupuestos se afectan. También cambian, cambian, varían si esto es de una o de otra manera, si este proceso es artesanal o es tecnificado. La calidad con la que yo estoy sacando mi producto al mercado, la variedad de productos que estoy ofreciendo, la mano de obra que tengo, si tengo una mano de obra o requiero una mano de obra calificada o no, la calificada pues lógicamente tendrá un mayor costo, la materia prima que utilizo, el sistema de costeo que voy a utilizar en mi empresa, si es por órdenes de producción o por procesos, una producción en línea, los mecanismos que tengo para distribuir, vender y promocionar mi producto y mi precio de venta. Tengo que analizar en conjunto todos estos aspectos para poder dar un diagnóstico y una interpretación de la situación actual y poder empezar a hacer mis presupuestos. ¿Qué tengo que hacer también? Analizar el entorno. A nivel externo, tengo que definir cuáles son las políticas, tengo que conocer las políticas gubernamentales, las políticas tributarias, de pronto si mi empresa o el producto que yo vendo tiene algunas exenciones tributarias, eso influye en mis presupuestos. ¿Qué políticas laborales hay para la contratación? Si de pronto mi producto requiere una contratación por servicios, si esos servicios, ¿con qué condiciones los tengo que exigir? Las políticas de comercio exterior, de pronto mi producto tiene algunos beneficios en materia de comercio exterior, en algunos países puedo tener mayores o menores beneficios, tengo que hacer ese proceso de investigación de ese entorno. ¿Qué políticas económicas hay? Preferencias, tendencias, gustos del consumo de los clientes, niveles de ingreso de esos clientes para establecer la demanda y la capacidad de pago de esos clientes, capacidad de compra de pago o compra de esos consumidores, estrategias de mercado de la competencia, relaciones internacionales y la situación regional, local o nacional, dependiendo las expectativas de la empresa. Luego de analizar la parte, el entorno y la parte interna de la empresa y esos factores que les acabo de mencionar, venimos y analizamos las ejecuciones presupuestales de años pasados. Eso me da unos datos históricos que me van a ayudar a hacer las proyecciones con base en esa tendencia que esos datos históricos han reflejado. Posteriormente, identificamos qué errores se comitieron en el pasado en la elaboración de esos presupuestos. Los errores, ¿dónde los voy a determinar? Pues analizando las variaciones que en su momento se presentaron. Paso seguido, elaboro una matriz de aspectos positivos y negativos, busco su justificación y analizo las medidas correctivas que en su momento se implementaron, qué impacto tuvieron. Paso seguido, definimos metas para el periodo presupuestal con base en las expectativas de crecimiento y en la expansión que la empresa quiera lograr. Esa expansión, pues lógicamente tiene que venir desde la gerencia de la empresa o desde los propietarios de la empresa. ¿Qué nivel de crecimiento quiero tener en mi empresa? ¿Quiero llegar a mercados nacionales? Ah, bueno, entonces tengo que abrir sucursales en las ciudades principales. Entonces, esa expansión hay que cuantificarla. ¿Qué alcance le tengo que dar a ese crecimiento de mi empresa? Paso seguido, definimos la rentabilidad que esperan los socios o los propietarios de la empresa, que son los inversionistas. Esperar una rentabilidad del 40, 50, 60% y con base en esa yo defino qué puedo vender. Finalmente, definimos objetivos y estrategias que respondan a las oportunidades amenazas teniendo en corta fortalezas y debilidades. Analizo mi DOFA, que está establecida en mi planeación estratégica. Todo eso lo hago en la etapa de preiniciación. Entonces, teniendo conocimiento de todo eso, ya puedo elaborar mi presupuesto. ¿Cuáles serían los pasos para elaborar mi presupuesto? Definir claramente las cantidades, las unidades o departamentos funcionales y asignar responsabilidades de cada uno. Yo debo definir cuáles áreas de mi empresa son las que influyen en mi presupuesto. Por lo general, pues, son la gran mayoría. Y en cada una de esas áreas, definir un responsable de elaborar el presupuesto o de consolidar la información para elaborar el presupuesto. Paso seguido, conformar un comité de presupuesto con mínimo dos meses de antelación para la construcción y la discusión de los temas presupuestales. Como tercer paso, en cada área, cuantificar los datos recolectados. Un cuarto paso es sistematizar esa información para poder lograr calcular, sacar saldos, sacar indicadores de una forma más rápida. Quinto, elaborar cédulas sumarias y específicas. Sexto, consolidar las cédulas presupuestales. Séptimo, elaborar el flujo de caja. Octavo, elaborar estados financieros proyectados. Noveno, elaborar indicadores. Décimo, elaborar informes a la gerencia. Y once, socializar las metas y los presupuestos a todo el personal de la organización. Este sería, en conjunto, el proceso de elaboración del presupuesto. Dentro de esa etapa de elaboración, yo tengo que hacer unas cédulas presupuestarias. ¿Qué cédulas tengo que hacer? La principal y la más importante y la que sirve para calcular y realizar todas las demás cédulas presupuestales es la cédula de ventas. Esta cédula de ventas me dice efectivamente cuánto van a ser de manera aproximada o estimada los ingresos de la empresa en los dos, tres, cuatro, cinco periodos que yo vaya a presupuestar. Y con base en esos ingresos, yo voy a tener que hacer la asignación de esos ingresos a costos y gastos de mi empresa. Finalmente, vamos a obtener una rentabilidad. Pero todo parte, todas las cédulas presupuestales parten de mi cédula de ventas. Esa cédula de ventas tiene dos componentes. Tiene componente principal, las cantidades a vender y un componente del precio de venta de cada uno de mis productos. ¿Qué hago yo? Multiplico las cantidades a vender por el precio de venta y obtengo mi total de ventas en pesos para cada periodo. Una de las cosas, de pronto, más difíciles a la hora de elaborar la cédula de ventas es estimar las cantidades que voy a vender en cada periodo. Para esa estimación de unidades a vender, existe un método muy utilizado en el área de presupuestos que es el método de mínimos cuadrados. Es un método que, con base en una tendencia histórica de unidades vendidas, me plantea unidades a vender en periodos futuros. Para ese tema, pues, veremos otra presentación en un futuro. Cuando yo defino las ventas, yo ya puedo empezar a definir todo lo demás que requiero para el funcionamiento de mi empresa. Cuando, después de definir eso, paso a elaborar mi cédula de producción. Esta es la única cédula que no está expresada en pesos. Yo la expreso es en unidades. En esta cédula, tengo que tener claro la política de stock de inventarios de la empresa. Es decir, ¿qué porcentaje de mis inventarios la empresa quiere dejar como stock al final de cada periodo, de cada mes o de cada año? Todas las empresas deben dejar un inventario de seguridad. ¿Para qué? Para que me sirva como garante, para cumplir con devoluciones de mercancía, que me hagan por garantías. Yo a una persona que le he entregado un producto defectuoso, que me lo devuelve por garantía, no puedo decirle, ay, espérese un mes a que yo saque otra producción. No. Yo tengo que tener para eso un respaldo de mis inventarios de seguridad. Entonces, en mi cédula yo tengo que también, en mi cédula de producción yo tengo que también producir, no solo las unidades que voy a vender, sino las unidades que voy a dejar como stock al final del mes. De ahí, vengo y le resto las unidades del inventario inicial que yo pueda tener, porque esas unidades, si ya están hechas, pues no voy a tener que hacerlas ni comprar la materia prima para hacerlas. Entonces, como el objetivo de esta cédula de producción es establecer cuántas unidades netas tengo que producir, pues este ejercicio de restarle lo que ya tengo comprado, me servirá para determinar este valor neto de unidades a producir. Luego de terminar las unidades a producir netas, ya puedo establecer mi cédula de compras. Cédula de compras es aquella cédula que me establece cuánto me va a costar mi materia prima para producir esas unidades que yo obtuve en mi cédula de producción. Entonces, yo lo que hago es multiplicar esas cantidades de materia prima, las cantidades que yo determiné, para cada unidad producida necesito 5 metros de tela y voy a producir 1.000 unidades. Entonces, yo sé que voy a necesitar 5.000 metros de tela. 5.000 metros de tela por 1.000 pesos que vale cada metro de tela, pues yo sé que mi costo de materia prima va a ser la multiplicación de las 5.000 unidades por los 1.000 pesos que va a valer cada metro de tela, ¿cierto? En ese orden de ideas voy a poder establecer el valor total de lo que va a costar cada una de mis materias primas requeridas para la elaboración de ese presupuesto. Como salvedad es que cada materia prima debe tener su respectiva cédula presupuestaria. Si yo necesito 3 materias primas para hacer mi producto, tela, tintura, hilo, pues tengo que tener una cédula de materia prima para la tela, una para la tintura y una para el hilo. Producto de eso, ya podemos pasar a hacer la cédula de costo de mano de obra, que es una cédula que me establece el costo total de la mano de obra que yo voy a invertir en la producción. Para hacer estas cédulas yo tengo que establecer el costo unitario por hora de cada uno de mis empleados que participan en la producción. Ese costo unitario por hora debe contener no solo el salario y el auxilio de transporte, sino todo el factor prestacional y los factores de aportes patronales. Entonces, tiene que contener cesantías, intereses, prima vacaciones y todos los aportes patronales a seguridad social y para fiscales. Sumando todo eso, lo divido por las horas de producción, me da el valor de la hora mensual. Ese valor de la hora es el que me sirve para establecer, multiplicando por las unidades que voy a producir y el tiempo requerido, voy a saber cuánto me gasto en mano de obra. Finalmente, realizamos la cédula de costos indirectos, los cuales puedo tener fijos o variables. Fijos los que nunca me cambian, como el arriendo, y variables son aquellos que me cambian si yo cambio el nivel de producción. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, tengo que gastar luz, ¿cierto? La luz sería un costo mixto. Tiene una parte fija, que sería el cargo básico del servicio, y una parte variable, que sería el consumo. Porque si yo voy a producir 100 unidades, me gasto, no sé, 100 kilovatios. Pero si voy a producir 1000 unidades, pues me voy a gastar 1000 kilovatios. Entonces, los variables son aquellos costos que me cambian si yo cambio el nivel de producción y los cuantifico. Y esa sería mi cédula de costos indirectos. Finalmente, eso con respecto a la producción. Y finalmente vengo y realizo mi cédula de gastos, tanto administrativos como de ventas, que debe incluir algunos conceptos como las nóminas, los arriendos, ya no de la bodega de producción, porque si fuese el arriendo de la bodega de producción, tendría que ir en la cédula de costos indirectos. Aquí ya es el arriendo de la parte administrativa, los servicios públicos de la parte administrativa, los mantenimientos de todos los activos fijos administrativos de la empresa, las depreciaciones de las máquinas y equipo y computadores de la parte administrativa y algunos gastos financieros. Pasamos a la ejecución. Luego de esa ejecución, cuando terminamos mi presupuesto, ya tengo estimadas las unidades, los ingresos, los costos y los gastos, de forma aproximada, porque hoy yo defino lo que va a pasar cinco años más adelante, pues eso es una aproximación, que tiene que ser muy ajustada a la realidad, pero de todos modos es una aproximación. Ya la ejecución es el registro de los datos reales en una columna adicional frente a lo presupuestado. ¿Por qué frente? Pues porque lo primero que voy a hacer cuando ya se haya ejecutado todo el presupuesto es establecer la diferencia entre lo presupuestado y lo real de materia prima, de mano de obra, de costos indirectos y de gastos. ¿Qué pasó? ¿En qué rubro tuvimos más variación o en qué rubro tuvimos menos variación? Cuando estamos en esa ejecución, pues evaluamos eso, esa ejecución tiene que ir al comité de presupuesto, debe conocerse en qué nivel de ejecución, hasta qué nivel de ejecución se logró, deben determinarse en este comité los periodos en los cuales se van a realizar estos presupuestos, se van a revisar estos presupuestos y la ejecución que se está llevando, se deben calcular y analizar esas variaciones y por último, con base en esas variaciones, se deben formular unos correctivos, unos correctivos que busquen a tiempo disminuir esa variación. Entonces, las variaciones no solo se pueden calcular al final del año, sino que yo puedo establecer, por ejemplo, periodos trimestrales para analizar variaciones y eso ayudará a tomar unas acciones correctivas antes de que se termine el periodo presupuestal y poder hacer ajustes que permitan que mi ejecución presupuestal sea mucho más acertada. Este es un modelo de formato en el cual yo puedo tener a la vista tanto el concepto presupuestal, lo presupuestado, lo ejecutado y la variación en un solo formato. Los presupuestos por lo general se elaboran, pues hay algunos software administrativos que los elaboran, pero sencillamente yo los puedo elaborar en un Excel y su ejecución vendría a ser insertando una columna llamada ejecución de cada uno de los conceptos y sencillo determino las variaciones. Muy sencilla de elaborar, muy difícil de llevar, de darle un control y de realmente utilizarlo como herramienta. Algunas empresas no están acostumbradas a esto. Por último, debo hacer un control, es decir, determinar esas variaciones y controlarlas, mirar qué tipo de, qué monto fue el de la variación, qué la causó, cuáles efectos tuvo y cuál es la acción correctiva para mejorar esa variación. Constantemente hacer un control de qué cumplimiento he tenido con respecto a esto y qué tan efectiva ha sido la acción correctiva. Finalmente, hacemos la evaluación. La evaluación es el momento en el que yo elaboro mi informe final sobre a qué nivel llegué en cuanto a la ejecución de mi presupuesto, qué variaciones encontré, el análisis de las causas que tuvieron esas variaciones, los efectos y las acciones correctivas que se implementaron. También debemos retroalimentar un poco la situación económica y el análisis del entorno que hicimos, el proceso de recolección de la información y consolidación, qué tropiezos tuvo, qué facilidades tuvo, quiénes colaboraron, quiénes fueron unos excelentes líderes del proceso, qué tan responsables fueron estos líderes, los aciertos y las fallas que pueden mejorarse para posteriores ejercicios presupuestales. qué técnicas y qué cambios se generaron y además analizar las necesidades de implementar o innovar con nuevas tecnologías, si existen esas necesidades. Finalmente, evaluar el costo total y el beneficio total obtenido a la hora de elaborar este presupuesto. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!